Vamos con Patti Chapoy, ¿te parece? Resulta que Patti Chapoy dio entrevista a la competencia y todo el mundo se pregunta, ¡Alexito! ¿Y esta es traición o qué? ¿Traición a máximo nivel o qué pasó aquí? Resulta que el viernes, el programa que se llama El Chismo Reo, que es de los pocos programas que sobrevive de la nueva etapa de Multimedios, porque ya ves que Multimedios, cuando se fueron a Nacional, cambiaron algunas de la parte de la programación, agregaron figuras y han ido desapareciendo. ¿Has de cuenta? Como en Los Vengadores. Así de, ¡No me quiero morir! ¡No me quiero morir! Pues así, Laisha Wilkins, ¡Adiós! Está María Inés, ¡Adiós! Mauricio Clark, ¡Adiós! Y así, una larga lista. Larga, larga lista. Entonces, El Chismo Reo es de los poquis que quedan, ¿no? Y ahí está Marta Susana, Esteban Macías, al que corrió Patti Chapoy hace unos años. No porque quisiera, ¿eh? No, porque ella fue muy cortés cuando supuestamente lo corrió, pero en las redes lo alabó muchísimo. No había dinero. Y entonces le dijeron, tienes que cortar cabezas. Y cortaban cabezas de los que más tiempo tenían dentro de la compañía, ¿no? Entonces corrieron a Esteban y ahí está. Está también Fabián Lavalle. Y está otra chica que creo que se llama Gaby. Bueno, total, y que ellos son los conductores del Chismo Reo. Programa que compite con Ventaneando, ¿eh? Directamente, ¿no? Directamente con Ventaneando. Pues cumple daños que Happy Birthday to you, que tú las traes, que traite la velita, que ya te sample el pastel y que todo. Y en eso que le hablan a la Chapoy y que la Chapoy se enlaza vía Zoom. Se enlazó ahí con todo y su carita en multimedia, enlazada a la Chapoy, porque es amiga de Marta Susana. Que fueron vecinas, produce, que se compartían el azúcar. Entonces, por eso, se llevan muy bien. Desde hace muchos años. Y que también, mi Fabián Lavalle, también se lleva muy bien con Paty. Porque ya ves que Paty era la coordinadora del OTI. Y Fabián, ahí se aventó sus górgoros bien feos. ¿A poco empezó el cantante? Ya ves que cantaba bien feo. Entonces, ahí mi Fabián también ahí. Y ahí conoció a Paty Chapoy. Obviamente, esta entrevista no le gusta a Maxingutza. Y le va a volver a dejar de hablar a Fabiruchis. Le va a volver a dejar de hablar. Yo, ahorita, predicción. Bueno, total, de que se enlazó y que we, 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 we. Y luego le preguntaron qué consejo nos darías para durar veintitantos años. Y le dijo, no, pues que dejen de encimarse uno con el otro. En cuestión de que se hablan empalmaditos. Y todo muy bien. O sea, de que todo el mundo hable al mismo tiempo. Ajá, sí, sí. Y no lo pienses mal. Y luego, con Esteban Macías, pues Esteban Macías le dice, ¿qué hubo, jefa? Y yo dije, ¿cómo sigue siendo tu jefa? Pues no, se lo dice de cariño. Total, y que Paty ahí enlazada. Lo inesperado. Mira, yo a veces digo, ya no va a pasar nada. El éxito tuyo, tranquilo. Todo el mundo va a estar bien. Y 2021 me salen estas cosas. O sea, Paty Chapoy en multimedios. ¿Qué viene? ¿Qué falta? ¿Qué falta por vivir? Está padrísima la apertura. Me encanta que la Chapoy se atreva y no le tenga miedo a nada. ¿Ahora? Obviamente en Televisa jamás la vamos a ver, ¿no? Y, pues, ¿y por qué no? Pues porque no creo que alguien la invite, ¿no? Mira, yo cada vez que digo, ya no va a pasar nada más, pasa algo peor. ¿Tú crees que alguien se diga, le voy a hablar a la Chapoy y a ver qué le parece esto a los Azcárraga? No, no, no. Es que te imaginas un día a Miriam Azcárraga llegando ahí con sus guaruras y todo. Y de repente, ¡pum! Paty Chapoy ahí. Ay, no. Ruedan cabezas, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. Pues también se asustaron cuando vieron a Tal ahí. ¿Te acuerdas? Me acuerdo, perfecto. Vamos a saludar a María Fierro. Nos tiene un super chat. Cinco dolarotes. Gracias, María. No nos puso mensajito, pero bueno. Yo te mando un abrazote. Muchas gracias. Oye, nos dicen, muchas gracias. Nos dicen que Andrea Legarreta dijo que le gustaría entrevistar a la Chapoy. Pues va a tener que ser cuando la corran de Televisa. Porque en Televisa yo no creo que lo vaya a lograr, ¿no? No. Y Andrea Legarreta no es como muchos que están haciendo en vivos en Instagram, en YouTube, en diferentes plataformas. Ella no lo ha hecho, ¿no? Pues ahí estaba la Chapoy, producer. Entonces, el viernes, igual y por eso nos cayó la tierra que nos cayó. O sea, la tierra reclama. O sea, la tierra dice, ¿aquí qué está pasando? ¿Qué están haciendo de este mundo, muchachos? ¿No? ¿Algo sucedió? ¿O no? Definitivamente se alinearon, como dicen por ahí los astros. Y bueno, algo sucedió. Ay, bueno.